y hola como van hoy estamos con luna ella es la primera vez que viene aquí a grumming robot es una chih tzu tipo chih tzu en este momento vamos a hacer un trabajo de van y mantenimiento entonces lo primero que observamos es que la perrita tiene nudos de pronto no son tan fuertes pero si observamos ya se están aglomerando la piel entonces lo que vamos a hacer el día de hoy en estos tips es enseñarles cómo quitar este nudo sin que afecte la emoción del perro y sin lastimar al perrito en este caso luna como pueden ver esta perrita está en este momento súper tranquila tiene otros nudos aquí en la carita y demás miren eso miren eso sí entonces lo importante primero como los nudos están muy pegados a la piel están aglomerados vamos a utilizar una carga es una carga muy sencilla que podemos conseguir no es una carga profesional una carga que podemos conseguir en diferentes puntos muy económica pero hay que tener cuidado en mantenerla limpia mantenerla simplemente bien ahora como la tomamos colocamos la carga y tengo la mano con poca fuerza y jalo levanto hago esto acá como pueden ver estaba explicando el accidente ahorita cómo se utiliza la carga si jalamos así mira qué está pasando lastima la piel eso le pasa igual al perrito no estimo cambio a este lado si hago así si mínimo contacto mira y miren la actitud de la perrita estoy quitando nudos los estoy abriendo estoy abriendo vamos a mirar acá otra vez acá hay unos nuditos miren no le molesta para nada y perfecto así vamos a trabajar todo el cuerpito de la perrita si están ya muy 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 aglomerados pues simplemente con la manito vamos abriendo esto suavecito que no molesta la perrita listo chicos espero que les haya gustado este tips más adelante mostramos cómo quedó nuestra señorita me 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 Gracias por ver el video.